Preocupó a todos, alarmó sobre todo a los vecinos del barrio donde vamos a detallar que tiene que ver con la muerte de estos 20 perros que fueron envenenados. Claro, porque vecinos allí del departamento Godicruz, de este barrio... Barrio Sutesur. Correcto, y barrio gráfico de Godicruz tuvieron una horrible sorpresa este domingo por la mañana cuando al menos 20 perros de la zona murieron luego de ser envenenados por personas desconocidas. La principal sospecha, a ver, es que el sábado por la noche una persona habría dispersado bolsas o estas con comidas que estaban, esto lo decíamos, en forma de croquetas, ¿no? Croquetas, correcto. Y veneno en la calle ocasionando justamente la muerte de estos canes y muchos de otros animalitos descompuestos. La denuncia ya fue radicada en la Fiscaría Número 4. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que esto sucede. Esto se repitió hace más o menos cinco meses atrás, pasó algo muy similar, no fue tan grande, porque ahora al parecer son más de 20 los casos que hay según contaron los vecinos. Y más allá de la preocupación, por supuesto, y por el fallecimiento de muchos de los animales, que son obviamente las mascotas, es un integrante más de la familia. ¿Cuál es la preocupación también de los vecinos? Que muchos niños también andan por la zona. Y quizás esto también hubiese sido bastante lamentable y tóxico para ellos. Entonces la preocupación no solamente está también por los animalitos, sino por los niños que viven allí.